Hoy hemos realizado una visita a la unidad de proyectos europeos que hemos creado en el Ayuntamiento de Cartagena que lleva ya unos meses funcionando y que gracias a ese trabajo que se lleva realizando estos meses ya hemos conseguido cerca de 700.000 euros en diferentes proyectos, 14 proyectos con financiación europea que van a ser muy positivos para nuestro municipio, en conceptos de ciudad inteligente, ciudad sostenible, movilidad, aplicación de sistemas tecnológicos e inteligentes que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones en conceptos, como digo, de movilidad y sostenibilidad que están a la orden del día y que son los objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan el futuro a nuestro municipio, sobre todo también en cuanto a Europa y que creemos que no podemos perder desde el Ayuntamiento de Cartagena estas oportunidades. Además de lo que ya se ha hecho y considerando que el trabajo anterior que se haya realizado en la casa era muy positivo para poner en marcha esta unidad, como por ejemplo el plan de acción sobre la energía y el clima, el PACES, también que fuimos Cartagena como ciudad piloto, elegida como ciudad piloto dentro de la agenda urbana, que la agenda urbana es otro de los planes específicos que estamos desarrollando, que nos ha permitido en estos momentos también estar en posición de ventaja para exigir y para solicitar los fondos europeos. Es un trabajo que se está haciendo muy bien desde el Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con todos los departamentos y todas las concejalías. Como digo, van a trabajar en todo lo que es necesario para conseguir fondos europeos y aprovechar oportunidades en nuestro municipio. Saben también que tenemos cerca de 21 proyectos, más o menos, más de una ventana de proyectos que hemos presentado dentro de los fondos europeos Next Generation, que estamos todavía esperando a que nos aporte más información de cuántos recursos van a llegar a nuestro Ayuntamiento y cómo vamos a participar en estos fondos. Nosotros hemos hecho el trabajo previo, la carta de intenciones, las propuestas están presentadas, la suma total de los proyectos asciende a 317 millones de euros sobre los que nos hemos presentado y el objetivo es, en cuanto nos lleguen los fondos europeos, tener todas las herramientas preparadas, todos los recursos ya engrasados para poder ejecutar y gestionar los fondos europeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!